Esto nace de las cenizas del incendio que dejó la fallida reforma anterior, que tenía reformas interesantes pero dos enormes pecados. Primero, tan mala socialización y tan pobre trabajo político que no la apoyaba ni el partido de gobierno. Y segundo, aunque le pedía a los colombianos relativamente privilegiados contribuir, lo hacía sin pedirle, primero y prioritariamente, a los privilegiados de los privilegiados. La nueva reforma llega con mucho más apoyo político resolviendo el primero de esos dos grandes pecados de la anterior y, si es exitosa, conseguirá recursos urgentes. El gobierno se aseguró de consultar con los sectores políticos qué tipo de reforma pasaría en el Congreso. Y eso le allana el camino. Tiene la ventaja de garantizar un pedazo de los ingresos que el Estado necesita de aquí en adelante para equilibrar la balanza entre los ingresos y los gastos. Y tiene otra virtud y es que propone reformar la regla fiscal, una regla fiscal que teníamos, que fue suspendida por el COVID. Y le daría a esa regla fiscal pues una especie como de camino futuro de cómo se va a mover la política fiscal hacia adelante. Pero no perdamos de vista que hay tres tipos de países. Los muy serios, que tienen credibilidad sin necesidad de amarrarse a una regla. Los nada serios, que no le sirve ni siquiera una regla para tener credibilidad. Y los medios serios, que pueden ganar credibilidad con una regla. Por supuesto que uno quisiera que fuéramos un país muy serio, al que no le hiciera falta perder la flexibilidad en su manejo fiscal con una regla para tener credibilidad. Es una lástima que en lugar de transitar hacia allá, este gobierno se haya dedicado a minar la credibilidad de la regla fiscal anterior con volteretas contables y otras piruetas. Entonces parece que no nos queda otro camino para ser percibidos como serios que volver a amarrarnos las manos con una regla fiscal. Pero ojo, porque si las amarramos tan fuerte que queda claro que la pita se va a reventar, pues servirá de poco para construir credibilidad. En el frente de los asuntos que no nos gustan tanto de esta reforma, habría que agregar con certeza el hecho de que esta es una reforma que vuelve a cargar los cobros de impuestos sobre el aparato productivo y Colombia ya es un país que tiene el aparato productivo en relación a los impuestos que pagamos las personas. Sobre la subida de la tasa general a empresas, hay que insistir en que esa supuesta generosidad de los empresarios es muy asimétrica. Los más poderosos y mejor representados en el Congreso tienen exenciones y gabelas y van a pagar muy poco. La solución la pagarán los sectores menos poderosos y cualquier persona que quiera iniciar empresa en Colombia. Tiene la característica también indeseable de cargar a unas empresas más que a otras. Llamados a que estamos a tiempo de rectificar unas discusiones en el Congreso, sobre todo porque ya se había construido un consenso entre la sociedad, entre algunos sectores políticos y la comisión que el mismo gobierno convocó sobre la importancia de quitar regalos a esos sectores. De haberse hecho eso, bien habíamos podido evitar o limitar el incremento a la tributación empresarial. Otra oportunidad crucial que estamos perdiendo es la de subir la contribución de los individuos más privilegiados entre los privilegiados. Ya quedó claro que políticamente no se puede, al menos en este difícil momento, cobrar más impuestos a quienes si bien son relativamente privilegiados por estar en el 20 o 15 o incluso el 10% de personas más ricas en Colombia, en términos internacionales, son capas medias. Pero eso no nos debería detener de hacerlo con al menos el 5 o el 3 o el 1% más rico. Excepto lo que se pueda conseguir en lucha contra la evasión, los recursos vienen de fuentes transitorias y que no nos encaminan en la dirección correcta porque una tasa corporativa del 35% es insostenible para la economía y porque el lío del ICA sigue sin solución de fondo. Es decir, nuevamente vamos a ponerle un parche a una rueda que en realidad tenemos que cambiar. La respuesta es casi que con certeza que sí. Los cálculos que había hecho el propio gobierno hace un tiempo sobre qué se requería para estabilizar los egresos del gobierno con sus ingresos y de esa forma garantizar una estabilidad fiscal hacia adelante hablaban de una reforma tributaria que era tal vez dos veces más grande que la que estamos presentando en este instante. Entonces, con certeza el gobierno que entre para poder frenar ese deterioro de las cuentas fiscales va a tener que hacer una nueva reforma tributaria. La normalización tributaria se normalizó en Colombia. Ya es recurrente que habrá una nueva amnistía para quien roba al Estado evadiendo sus obligaciones y por esa vía roba a los colombianos más vulnerables. Además de pésimo mensaje, abusar de esa estrategia acaba su efectividad y hay que comprometerse a que sea la última y acompañar la zanahoria con un garrote de que quien no se acoja enfrentará auditorías y sanciones importantes. Y el día sin IVA, que es una medida populista que tampoco beneficia al que más lo necesita y nos pone de feria de pago de impuestos en un país donde si algo hace falta que aprendamos es apagar. La respuesta es relativa. Y con relativa me refiero a que es relativo a la reforma que se cayó, la fracasada reforma de comienzos de este año. En relación a esa reforma, claramente lo que está haciendo la presente es mucho menos, pero también es mucho menos lo que está haciendo en términos de recoger impuestos. Al final lo que se requiere aquí es una coherencia entre lo que recaudamos y lo que gastamos. Si no somos capaces de pagar más impuestos, no hay forma de aumentar la cobertura social y esta nueva reforma es un poco de esa píldora. No fuimos capaces de cobrar más impuestos, tampoco vamos a poder aumentar el cubrimiento social en la magnitud que proponía la primera reforma. ¡Gracias!